Buen día amigos fase 3 día 2 voy a desayunar estos muffins integrales que son muy muy ricos y los voy a acompañar con una malta como infusión bueno gracias por estar siguiendo esta semana desafío de ma semana completa y aquellos que se están preguntando cómo hice estos muffins que incluyen todo lo del desayuno de fase 3 acá abajo en la cajita de información les dejo el link de el día de ayer donde les enseñe a hacer estos muffins llegamos a fase 3 media mañana día 2 verdura grasa saludable y proteína bueno acá como les enseñé ayer tengo frutos secos y una zanahoria amigos llegamos al almuerzo de fase 3 día 2 donde hay que incorporar grasa saludable proteína y verduras en este caso me hice una pequeña ensalada con un tomate pechuga de pollo salteada que les conté me quedó de anoche que la reservé la cocine de anoche y ahora incorporaré la incorporé a esta ensalada y tengo un pequeño omelette hecho con las yemas que había guardado de fase 2 bueno cuando hice el pan nube apto para dna yo les dije ahí en el vídeo que estaba guardando las claras en un frasco y gracias a una suscriptora que me puso en uno de sus comentarios te entendimos igual guardaste las yemas no las claras bueno la verdad es que ahí me di cuenta que había cometido un error y es cierto guardé en un frasco las yemas y usé en fase 2 las claras bueno las yemas las tenía guardadas en un frasquito en la hiladera y las usé hoy en fase 3 para hacerme ese pequeño omelette usé dos nada más dos yemas un poco batidas con condimento a gusto y un poquitito de sal entonces ahí me hice este pequeño omelette a la plancha y se le agrego en el almuerzo del día de hoy así que bueno gracias a maría rosa la suscriptora que se dio cuenta de ese pequeño detalle en el almuerzo de fase 3 hay que incluir fruta además de proteína verdura y grasas saludables se incorporan fruta y una de las frutas que están permitidas es arándanos así que vamos con unos arándanos como postre de el almuerzo de fase 3 amigos estoy en la merienda de fase 3 día 2 tocan proteínas grasas saludables y verduras y bueno como ya les dije me gusta esta opción zanahoria y frutos secos esta es mi merienda fase 3 día 2 muy bien amigos estamos en la cena de fase 3 día 2 vamos a hacer un postre en la cena de fase 3 se permite proteína grasa saludable verdura y opcional grano nosotros vamos a optar por utilizar grano en este caso vamos a usar avena vamos a necesitar tres huevos los vamos a tener aquí una casa acá tenemos grasa saludable y proteína digamos un poquito le agregamos una cucharadita de sal marina le agregamos una tapita o una cucharadita de esencia de vainilla una o dos a mí me gusta como queda con dos pero eso es opcional batimos otro poquito le agregamos dos cucharadas de stevia en polvo a esto le agregamos dos cucharadas de cacao amargo tratamos de integrar bien primero despacio para que no se nos vaya volando el cacao no tienen este batidor de alambre lo hacen con una batidora eléctrica de mano no tienen batidor de alambre dos tenedores vamos no se me queden sin hacer este postre muy bien una vez que ya tenemos y con la ayuda de una espátula de lengua o con una cuchara vamos a mezclar bien esto que placer este aroma del cacao la avena esencia de vainilla y pensar que es algo metabólico que podemos comerlo en una dieta realmente riquísimo a eso vamos a incorporar le de la carne una cucharadita y media de polvo de hornear y esta torta la vamos a hacer en una sartén lubricada para aquellos que me dicen que no tienen horno que no saben cómo hacer vamos a precalentar la sartén primero fuego medio fuerte estamos en fase 3 así que se puede lubricar con aceite con roceo vegetal y una vez que ya está caliente en este sartén vamos a agregar la mezcla y con la ayuda de una cuchara de una espátula vamos a tratar de redondear nuestra preparación emparejar también así y una vez que ya lo tenemos bien parejo le colocamos la tapa y lo dejamos unos 10 minutos pero a fuego bien bajo bien bajo el fuego pasaron 10 minutos ya de cocción vamos a sacar la tapa y vamos a verificar si está o no está cocinada si pinchamos y el cuchillo sale limpio es porque ya está ¿quieren una torta más rápida que esta? imposible ya tenemos nuestra torta cocinada fíjense queda más o menos de unos 2 centímetros de alto aproximadamente y ahora mientras se enfría que vamos a hacer la cubierta que tiene un secreto maravilloso muy bien vamos a hacer la cubierta de la torta que estamos preparando como postre de cena fase 3 día 2 en la cena de fase 3 se permite como les dije verdura, proteína, grasa saludable y opcional grano ¿qué vamos a hacer? tenemos que tener con nuestra torta que ya tiene una base de grano que el grano es opcional le tenemos que hacer una cubierta porque si no no es torta esto es la primera vez que lo voy a hacer realmente nunca nunca lo probé así que vamos a investigar juntos qué sucede con este invento que vi por ahí en internet lo he visto varias en varias recetas ¡ay Dios mío! estoy temblando, es temblando bueno, esto tenemos acá una palta o aguacate según como lo conozcan en los diferentes países ahí tenemos un aguacate aproximadamente de 200-250 gramos yo le estoy agregando un chorrito de jugo de limón para que no se oxide el aguacate, la palta le agrego un chorrito de jugo de limón bueno chicos, no sé qué pasó con la cámara que no grabó lo que les estaba comentando cuáles eran los ingredientes les había dicho y está todo acá adentro que acá tenía 2 cucharadas de cacao amargo 4 cucharadas de coco rallado 2 cucharadas de stevia granulado 3 cucharadas de aceite 2 cucharadas eran de aceite de girasol y una de aceite de coco y una tapita de esencia de vainilla y acá tengo o tenía 4 o 5 cucharadas de agua que se le van incorporando a medida que vayamos necesitándolo vamos a ir procesando yo acá ya procesé todo lo voy a procesar un poquito más y tenemos que ir viendo que quede todo bien integrado todo bien liso fijándonos en el fondo de nuestra procesadora en los bordes que no nos queden restos de algún ingrediente entero sobre todo lo que sería la palta, ¿no? el aguacate porque si esto lo queremos como un ingrediente secreto tiene que estar disimulado lo más posible muy bien yo creería que con esto ya está miren lo que es esto de cremoso como está, ¿no? se le notan ahí los pedacitos de coco rallado pero el aguacate ni se ve y ahora la pregunta del millón ¿será rico? ¿será feo? les digo la verdad nunca, nunca lo probé lo voy a probar ahora por primera vez a ver me da miedo no no saben lo que es esto es riquísimo es muy muy rico de verdad háganlo porque les va a fascinar me encanta me encanta para este entonces nuestra torta ya está fría está humedecida hice un poquito de almíbar almíbar con stevia y agua mitad de stevia mitad de agua si es granulado por supuesto lo dejan hervir un minuto dos minutos y ya está si van a usar stevia líquido bueno ponen agua media taza de agua y unas cucharadas de stevia líquido con unas gotitas de esencia de vainilla puse la crema dentro de una manga pastelera y voy a empezar a decorar a decorar no tienen esto no se preocupen lo hacen con una cuchara no se me mueran en el intento como les digo siempre bueno y así vamos rellenando todo no se ustedes pero yo estoy feliz feliz con esta torta miren lo que es esa torta nadie va a creer que eso no es chocolate o dulce de leche tengo acá un sobrecito rápido los muestro un sobrecito de stevia en polvo no voy a mostrar la marca y vamos a espolvorear como si fuese azúcar impalpable para darle un toque nomás de glamour a mi siempre me parece que el azúcar impalpable da un toque de glamour en este caso este de a polvo también nos va a dar ese glamour como la terminamos ya estaría no pero bueno le vamos a agregar algunos frutos secos por encima algunas almendras ay chicos 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 estoy deseando que llegue el momento de poder probar esta torta con mi familia bueno ahí está unas almendras unas avellanas y listo miren lo que es esta torta por el amor de todos los cielos cena de fase 3 día 2 proteína grasa saludable y verduras así que vamos a comer pollo al horno con unas verduras acá tenemos morrones berenjena zapallo y batata al horno y después les muestro como quedó llegamos al final de día 2 de fase 3 o fase 3 día 2 sábado de la noche porque empecé lunes y no puede faltar el postre un sábado de la noche ¿se imaginarán alguna vez poder comer esto? es realmente riquísimo el relleno este la torta también yo ya la había hecho la base el relleno no me encantó me fascinó así que bueno los despido con mucha alegría y los espero mañana día 3 de fase 3 último día de esta semana de este desafío de una semana con DMA gracias por estar siguiéndome y los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para recibir todas todas mis recetas de notificaciones de notificaciones de notificaciones para recibir si fuera gracias ya